Este era el ambiente en los contornos del perímetro cerrado en el centro de San Salvador desde antes de las 6 de la mañana, previo a la ceremonia de transmisión de mando presidencial, calles bloqueadas, sin ventas ambulantes y comercios cerrados, una imagen inusual. Está todo más organizado, más limpio, desde allá se ve la cúpula de la catedral, se ve hermosa, limpia. Nos parece bastante curioso, no teníamos la oportunidad de pasar antes con muchas ventas, pero ahora es factible, esperamos que se pueda mantener y prolongar el tiempo esta medida también. Por ser honesto, primera vez que veo que hay un centro de San Salvador un poco ordenado, limpio, creo que es el único acto que nos va a permitir ver eso. ¿Alguna vez habían caminado por esta calle Rubén Darío despejada, sin ventas? Nunca, nunca. ¿Qué les parece? Pues está muy bonito, todo bien ordenado, todo limpio y todo perfecto para lo que se espera. La semana pasada, más de mil vendedores informales que se encontraban en las calles aledañas a la Plaza Gerardo Barrio se retiraron temporalmente, después de llegar a un acuerdo con la Alcaldía de San Salvador. Al realizar un recorrido por el área, constatamos las arterias bloqueadas. Son más de 15 calles y avenidas, acá mencionamos algunas. 4ª calle Poniente y avenida Cuscatlán y la 17ª avenida Sur y las intersecciones con la 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª y 15ª avenida Sur. 6ª calle Poniente entre la avenida Cuscatlán y la 3ª avenida Sur. 1ª avenida Sur entre la 8ª calle Poniente y la calle Rubén Darío. Avenida Cuscatlán entre la 4ª calle Poniente y Boulevard Venezuela y las intersecciones con la 6ª, 8ª, 10ª y 12ª calle Poniente. 2ª avenida Sur entre Calle Lara y 6ª calle Oriente. Las rutas alternas habilitadas fueron Alameda Juan Pablo II, la 8ª y 10ª avenida Sur y Norte, Boulevard Venezuela, 17ª avenida Sur y Norte y la 25ª avenida Sur y Norte. A medida avanzaron las horas, las ventas ambulantes y peatones se iban colando en el perímetro, unos con la esperanza de ganarse el pan de cada día y otros para buscar la fila más corta e ingresar a la Plaza Gerardo Barrios. Pero como les digo, la verdad es que les afectaría a muchos de mis compañeros, a ver que los están vendiendo y las personas que venden aquí, o sea, les afectaría bastante porque va a donde se irían a vender. Fíjense que, sinceramente, no, pero ahorita se ve bien bonito, despejado, todo eso. ¿Esperaría que se mantuviera así algún día? Primero Dios, primero Dios que sí. Algunos comerciantes mostraron su descontento ante la noticia de no poder abrir sus negocios. Otros colocaron rótulos para informar a sus clientes sobre el cierre. Varios comerciantes formales sobre la calle Rubén Darío ignoraron la medida y abrieron sus puertas a la población. Acaban de informar que teníamos que cerrarlo. Entonces no nos metieron un boletín ni nada. Nosotros venimos normalmente a trabajar y ahorita nos acaban de informar que teníamos que cerrarlo. Pienso que sí, porque va a quedar solo, porque no vamos a tener movimiento de gente que pasa a comprar a las librerías. Ante las arterias cerradas, muchos peatones mostraron su malestar al verse en la obligación de caminar varias cuadras para llegar a sus destinos. ¿Ha caminado bastante? Sí, vengo de Montserrat, así es. ¿Cuántos minutos, cuántas horas ya voy a caminar? Ya llevo media hora. ¿Cuántas trabajaciones? Por lo menos todo el costo de aquí está cerrado, realmente, pero igual no perjudica a todos nosotros. Vengo poniendo desde arriba. ¿Qué opina de todos estos cierres? Pues para nosotros es muy complicado para esto. Se espera que la circulación vehicular y peatonal vuelva a la normalidad de forma gradual. En la zona de la Plaza Barrios, la circulación estará habilitada hasta mañana a las 10 de la mañana. Para El Noticiero, Carla Torres. Gracias. 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 Gracias.